El IBEX 35 camina sobre la delgada línea roja de los 11.000 puntos. Vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy si los mantendrá. Javier Sánchez Rojas, director de trading de Rebebolsa. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Pues parece que le ha costado al IBEX 35 recuperar esos 11.000 puntos. Le dimos incluso caer la semana pasada, cerrar por debajo del soporte de corto plazo que tenía. ¿Cree que catalizadores suficientes para mantener y consolidar nuevamente este nivel tan importante para el selectivo? Nosotros no somos optimistas, pensamos que sí, que el IBEX en lo que queda de año seguirá subiendo. Tendrá sus correcciones, lógicamente, porque no puede subir todos los días, como bien sabemos. Pero estamos viendo que el mercado americano sigue muy fuerte, el S&P sigue rompiendo máximos históricos. Y mientras Estados Unidos no caiga, el IBEX creemos que volverá a subir. A corto plazo también, porque el IBEX, la pequeña corrección que tiene de estos días, del 11.175, 11.200, tiene una pequeña corrección que vemos aquí y ya estamos otra vez, ahora mismo estamos en 11.900. Entonces, en principio, ya la directriz bajista, esta pequeña directriz bajista que sale aquí, de la última bajada que es esta, y ya estamos ahora mismo por encima. Mientras estemos por encima, todo hace pensar que podamos irnos otra vez al 11.200. ¿Cuál es ese nivel? Ahora mismo estamos aquí, en 11.019. Sí, ¿cuál es el nivel que tendría que mantener? Tiene que mantener esta zona de aquí, no perder el 10.900, que es donde se ha apoyado antes, un poquito lo ha dilatado, pero es esa zona. Y los valores, por ejemplo, BBV y Santander, después de la corrección, sobre todo BBV ha hecho una corrección en dos impulsos pequeños, y ya el lunes rebotó con fuerza, y ayer rebotó con fuerza, entonces todo hace pensar que podamos ir otra vez al 11.200. Precisamente le quería preguntar por los bancos, porque los hemos visto en este último mes a todos los bancos del IBE retroceder posiciones, aunque en estos últimos días, como usted comentaba, han experimentado cierto rebote. ¿Entraría en BBV, en Santander, en alguno más? ¿Cuáles serían los niveles? Nos gusta mucho BBV porque está un poquito retrasado. Vamos a poner aquí el gráfico en un momentito. Y esta figurita que tiene BBV aquí, de caída, no ha tenido mucha profundidad, lo ha hecho en dos impulsos perfectos, ha dibujado aquí una especie de banderita, que es esto, y pensamos que si rompe el 9.60, en fin. Nosotros el lunes ya dimos recomendación de compra en BBV, y creemos que todavía se puede entrar en la zona del 9.52, para ir a buscar otra vez a la zona de 10, los máximos anteriores. Ahí sería hacer algo de caja y dejarlo, porque si continuamos con la senda alcista, vemos que BBV todavía no ha llegado a sus máximos históricos, está bastante lejos, y Santander sí que ha llegado. Como estos dos valores suelen ir más o menos parejos, pues pensamos que ahora, por ejemplo, es mejor oportunidad BBV que Santander. Tiene más a recuperar, ¿no? Exacto. Y le quería preguntar por uno de los valores que está siendo protagonista de las noticias hoy, Yastel, porque Orans parece que de momento ha dejado en stand-by la compra de otra compañía francesa de telecomunicaciones. ¿Cómo ve tanto a Yastel, que ha ido subiendo bastante, o ya está retrocediendo algo, como a la propia Orans? Vale, mire, tenemos aquí una guerra, una especie de guerra en las telecomunicaciones, porque todas las empresas grandes lo que quieren hacer es comprar a las empresas que tienen cable. Entonces, Yastel, llevamos mucho tiempo con los rumores de compra. Nosotros en Yastel creemos que no es buen momento para entrar. ¿Por qué? Porque pasa esto, que como no la compran y ha subido tanto, pues cuando se desinfla el rumor puede tener algún recorte. Entonces, nos mantendríamos al margen de Yastel. Perdón que he puesto el gráfico de Yastel, no es este. Ahora mismo la tenemos en 10,64, subiendo medio punto porcentual, cayendo un poco desde lo de ayer. Sí, vamos, sigue igual, sigue alcista, se ve perfectamente lo que ocurre, que da miedo entrar a estos niveles, porque efectivamente si no la compran, pues igual ya el recorrido lo tiene hecho. Pero si, mire, vamos a hacer un inciso. Si estamos dentro y ya hemos hecho caja parcial, que es lo que ya recomendamos en su momento, pues seguimos manteniendo, por si acaso, mientras no pierda esta zona de 10. Si estamos fuera es mejor no entrar. Ahora es mejor coger valores que estén más retrasados, para aprovechar, si seguimos subiendo con el ciclo alcista, pues los valores que van más retrasados se suelen incorporar, como las utilities. ¿Algún valor que esté retrasado y vea buena oportunidad en el mercado? Llevamos recomendándolo aquí muchas semanas ya, en este programa con ustedes. Que es este, es ArcelorMittal. Es el único que se ha quedado retrasado de las acereras y vemos que tiene una figura bastante interesante de hombro-cabeza-hombro invertido. Esto es en semanal. Esta sería la cabeza, este sería el hombro, derecho, y por aquí, aquí tenemos el hombro izquierdo. Entonces, si consigue romper, que yo creo que lo va a romper esta zona de aquí, de 11.40, 11.50, creemos que puede tener bastante recorrido. Y como por valor es una buena compañía, que está subiendo el precio del hierro, posiblemente suba el precio del acero, si seguimos con la recuperación económica, creemos que por los dos casos, tanto por técnico como por fundamentales, creemos que puede despegar. Si se es más precavido, pues esperar a que rompa aquí el máximo de la semana anterior, que viene a ser aproximadamente la zona de 11.40, 11.35, por aquí aproximadamente, 11.25, 11.30. Si queremos esperar a entrar ahí, y si somos más atrevidos, si vamos más a largo plazo, que no tenemos prisa, pues se puede entrar ya, se puede entrar hoy. Lo llevamos dándolo muchas semanas, esperemos que al final arranque. De las que más han caído, sino la que más este año, en este primer semestre, si no me equivoco. Sí, este año lo está haciendo mal, pero por eso, es una de las rechazadas. Efectivamente, y más bien de Acerinos, todo lo que ha subido. Acerinos, Alcoa, en el mercado americano, United Steel en el mercado americano, están todas, nos falta esta. Perdóneme que me avalancé a preguntarle una recomendación, al pie de lo que usted comentaba, y nos quedó en el tintero, Orans, ¿cómo ve? Sí, sí, ahora mismo, Orans, también podemos decir que hoy, por ejemplo, con la caída, es un buen día para entrar, para hacer trading. Porque vamos a poner el gráfico, y lo van a ver, lo van a ver perfectamente, que es un valor que desde julio del 2013, es totalmente alcista, y con mucha fuerza, desde la zona de 6.50, ha llegado casi a 13, ahora ha hecho un pequeño recorte aquí, y hoy, este es un soporte que tenía hoy aquí, que lo está dilatando. No sabemos cómo acabará la sesión, pero si la sesión acaba, que esta vela deja esta mecha más arriba, pues sería una buena oportunidad de compra. En más, yo pienso que aquí se puede entrar ahora, porque el sector está muy revolucionado, y están muy bien todas las telecos, Telecom Italia, Doce Telecom, Orange, Telefónica, y esta, después de todas las subidas, normal que haya cogido un poquito de aire, que recorte un poco. La seguimos viendo alcista. Pues nos quedamos con Orange. Y dentro del mercado español, le quería preguntar por uno de los valores pequeños, que precisamente, más recorrido ha aportado al IBEX Small Cap en este primer semestre que dejamos atrás, y es Realia, se ha revalorizado en torno a un 80%, si no me equivoco, por ahí anda, en lo que llevamos de año. Vale. Como vea Realia. Sí, sí, mire, la estructura es alcista, de 0.40 se ha ido a 1.60, ahora está en 1.53, y la estructura es alcista. Nosotros, con los valores, digamos, más pequeños, recomendamos más prudencia. Claro. Porque los valores grandes se trabajan mejor, estos valores pequeños, sobre todo si se van a meter grandes cantidades de dinero, son más peligrosos. Pero, en principio, la estructura es alcista, y por estas zonas de aquí, de 1.49, si baja, 1.50, pues se puede intentar tocar. No es de nuestros preferidos, pero bueno, como el valor está alcista, en esas zonas de aquí, de pullback, de la zona de 1.50, pues se puede entrar. Claro, pero ya digo, con mucho cuidado, mucha prudencia, porque estos valores pequeños son muy peligrosos. Ojo, no nos pillemos los dedos. Pues nos quedamos con Realia. Javier Sánchez Rojas, director de trading de RB Bolsa, muchísimas gracias, hasta la próxima. A usted. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.